Y yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil cartas como si haciertes Y no se me va a olvidar ni una fecha importante Y el grito de las mujeres Y yo voy a amarte dedicada con todo cariño pa' los enamorados Si se la sabe la canta con nosotros Somos el conjunto nubes y señor La cantamos todos Señora fácil compadre agase a un lado Me enamoré completamente Pero creo que para ti no es novedad Porque supongo lo escuché enseguida De cualquier persona que te ve pasar Y es que yo se enamoraré Póngerte un segundo Póngerte caminar He visto muchas mujeres bonitas Pero te llevaste al primer lugar Y no pierdes el tiempo de bombarde Porque sé que nadie te va a superar Mejor y viene todo mi tiempo en amarte Para que algún día tú pienses igual Se la sabe mujeres como dice Yo voy a Voy a llenarte de caricias Voy a darte mil cartas como si haciertes Y no se me va a olvidar Y no se me va a olvidar Y ni una fecha importante Hoy en mi amor se me llega por si existe Soy el más abandonado por el que me elegiste Soy el fiel y detallista para comerte Pondré todo de mi parte Para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y yo te elegí Porque siempre voy a amar este corazón Oh, J.Nove Muchas felicidades a los enamorados Con cariño, son para ustedes Y por ustedes con cariño, sí señor ¿Cómo dicen? Y yo voy a amarte a mí Voy a llenarte Y caricias lindas Voy a darte mil cartas como si haciertes Y no se me va a olvidar Y ni una fecha importante Por el amor se me llega por si existe Soy el más abandonado por el que me elegiste Soy el fiel y detallista para comerte Pondré todo de mi parte Ven a enamorarte Y mi parte Y ni una fecha Me viene Y me viene Y me viene Aье Lle al aplauso para los enamorados Y el agradecimiento, el agradecimiento una vez más porque gracias a ellos Gracias a ellos estamos presentes todos aquí, sus familiares, sus amigos Y la gente sobre todo que más los quiere Bienvenidos al escenario, vamos a tomar la foto del recuerdo con Barrio Caracol Vente por acá de este lado, vamos a tomar la foto del recuerdo con toda la gente bonita Del famoso rancho San Martín, Zacatombia de Ramos